Estos son algunos eventos de la escena para el mes de abril en México y Latinoamérica. Terrión llega el día primero al Festival Cultural Zacatecas. Boula se presentará en la CDMX el día 4. Gamma Rey visitará Querétaro el día 4, Guadalajara el día 5, Monterrey el día 7 y la CDMX el 10. Witshaven estará el 4 de abril en Tijuana, el 5 en Monterrey, el 6 en la CDMX y el 7 en Querétaro. Orphanland viene a la CDMX el día 12 de abril. Dead Angel estará de gira en Latinoamérica y se presentará día 12 en Guadalajara, el 13 en la CDMX y el 14 en Monterrey, pasando por Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil. The Metal Fest llega a la CDMX con su prefiesta el día 12 y el evento estelar el día 13. Amorphis iniciará su gira en Latinoamérica el día 13 en México, continuando en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Razian Surkots visitará Monterrey el 12 de abril, Guadalajara el 13 y la CDMX el 14, visitando antes Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Dark Tranquility estará de gira en Latinoamérica iniciando el día 10 en San Luis Potosí, el 11 en la CDMX, el 13 en Monterrey y el 14 en Guadalajara, continuando en Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Brasil. Tempres estará en Monterrey el día 11, en Guadalajara el 12 y en la CDMX el día 13. Alesana estará el día 16 y 17 en Monterrey, el 18 en Guadalajara y el 19 en la CDMX, siguiendo en Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Volmaz Vidal llega el día 17 a Guadalajara, el 18 a Monterrey y el 19 a la CDMX. Today4 estará de gira en México del 11 al 25 de abril. Bruce Dickinson llega a Guadalajara el 18 de abril y a la CDMX el día 20. Hammerfall estará de gira en Latinoamérica iniciando en México el 19 de abril, continuando en Colombia, Chile y Brasil. Ed Steel estará el 24 en Uruapan, el 25 en Puebla y el 27 en el E-Ball Dead Fest de la CDMX. VD Intentation llega con su Bleed Outdoor el día 24 a la CDMX. Mega detestará de gira en Latinoamérica durante abril, visitando el día 25 la CDMX y el 27 en Monterrey, pasando por Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia y El Salvador. El festival E-Ball Dead se llevará a cabo en la CDMX el día 27 de abril. Bayo Hazard estará en la CDMX el día 30 de abril, continuando el 1 de mayo en Monterrey y el día 2 en Guadalajara.